¿Cierta? Coño, ha sido corta. Y yo jugando después del musical no voy a jugar con Alan hasta el final con Saga, no se entero de nada. Ah, ¿me estás diciendo que le pasó lo que habéis intentado evitar conmigo? Vale, esta es la salida. ¿Que se saltó algún capítulo? Coño, pues eso me parece un error del juego, ¿eh? Uy. Ocean View. Vale, Zane es el... El director de cine. ¿Cómo se ve Nueva York, eh? Los directores necesitan controlar todo lo que sale en sus películas. ¿Es diferente el líder de un culto? ¿Era Zane otro alias de Scratch? Corría el rumor de que Wake y Zane habían estado colaborando en algo. Le arrancaría la verdad a Zane. Costara lo que costara. Tampoco que es para que cada uno lo haga a su gusto. No sé, a mí no me extrañaría... Hay mucha peña aquí. No me extrañaría que lo parcheasen eso. Porque tampoco... Tampoco quieren que la gente termine el juego sin enterarse. Creo yo. Debería haber un momento en el que te cambien automáticamente. La habitación de Zane, la 665, estaba arriba. Usaría el ascensor. Vale. Necesito el juego, te avisan que tienes que terminar todo lo demás porque estás entrando en el final. Ya, pero lo que entiendes de eso, Diem, es que es el momento de darte una vuelta y explorar el bosque, encontrar las canciones, las cajas, las fiembreras, esas cosas. No que te vas a perder un capítulo entero de historia o dos si no cambias a Alan. Creo yo. Yo creo que el juego no debería dejarte avanzar en la historia principal hasta que no sigas con lo de Alan, de hecho. Y no me extrañaría que lo parcheasen. Me parece un error. ¿Dónde está la puta habitación de Zane? Ah, sala de Zane. Todo recto. Sí, por ejemplo, Ziggard. Era por aquí, ¿no? Estoy sal... Ah, vale, sí. ¿Había que salir? Para llegar a la habitación de... No, por aquí es por donde entramos. La habitación de Zane está dentro del hotel. ¿Verdad? Todavía no me han cambiado el mapa. Es coger el ascensor, creo. ¿Pero lo he cogido? No era por un ascensor en la entrada. A ver, voy a volver al ascensor. Y he seguido por donde ponía habitación de Z... No, sala de Zane. Ponía sala de Zane y lo he leído mal. No, sala de Zane, ¿ves? Acceso al pasaje elevado es por donde he venido. Por el ascensor... Este. ¿Es aquí? ¿Dónde tenía que venir? Igual es aquí. Algo me decía que Zane no se iba a alegrar de verme. ¿Vamos ahora con él a través de esto? ¿O qué? ¿A través del proyector? Joder, es que si le vienes así... Claro que no se va a alegrar de verte. Te pego un tiro en la cabeza. Scratch escribió el regreso, no es mío. Eres un puto mentiroso. Te había rendido. Dejaste de escribir. Dijiste que era muy peligroso, que no merecíamos... Tengo el volumen al máximo. Y apareció... Scratch. Él prometió escribir... Para sacarme de aquí... Él era magnífico. Un visionario. Para mí. Eso era arte. Pero... El terminal... Se llevó el regreso y me dejó tirado. Sigue aquí. Y él también. Sé que la cagué. Pero... ¿Cómo puedes atraparlo antes de que salga? De que vaya por tu esposa. Cuando lo alcances. Pero no ha salido ya, tío. No dudes. Mata a ese cabrón por lo que nos hizo. Hay una escena del crimen. En mi cine. ¿Dónde están pasando nightless night? Ah, vale. No ha salido por completo. Se refiere a la presencia oscura. Al completo, ¿no? Uy. Qué bien lo hace el actor este, ¿eh? La verdad. Te dije que no intentaras nada. Me ha pegado un tiro. En la puta cara. Es que parece que... Que también le está poseyendo Scratch. Aquí dentro. Bueno, era una peli. A lo mejor... No sé. No sé si es real o no lo que acabamos de ver. Oh. Sigue vivo. Es una peli, chicos. Han desaparecido miles. Tras el laberinto que dejo. Cuando te pierdes. Lo haces en tu propia compañía. No tenía que haber votado a Idris Elba en los Gotti. No está nominado este tío. Sigarth. En los Gotti. No, no. Está nominada la actriz de saga. Que no me parece mal. ¿Verdis? Tenía montones de preguntas sobre Sein. Pero me apremiaban otros asuntos. Pero... Hostia puta. Este señor merece también estar nominado. Debía dar con el cinto. Es que son dos. El problema es que son dos, creo. Era la próxima escena del crimen. Sein había creado la cinta a la vez que el regreso. Para huir del lugar oscuro. El problema es que hay uno. Un actor que le pone la voz cuando está narrando. A Alan. Y... Y otro. Que es el de las cinemáticas. El de... La canción. Que estaba bailando y demás. Y el que habla en las cinemáticas también es otro tío. Que tendrán una voz similar, imagino. Pero claro. Supongo que eso es lo que... Lo que ha hecho que importe más. Es que Saga sí que es la misma. La que le pone cara a Saga. La que le pone la voz en todo momento. Sí que es la misma actriz. Salir del hotel. Ir al Poets Cinema. ¿Dónde está el Poets Cinema? Si salgo por aquí arriba... ¿Podemos llegar? ¿O tengo que salir a...? Por el ascensor. Pero igualmente, la actuación del actor en las cinemáticas estas, FMV y tal, me parece tremenda. Hay enemigos por aquí y antes no habían. No veo el cine, chicos. Aquí, Poets Cinema. Sí que tengo que bajar a la calle. Pues creo que es mejor hacerlo por el ascensor. No, claro. En... En español es la misma voz. Por eso no se nota. Pero claro, los actores españoles no son los que nominan. Sí, en español, tanto en imagen real como en gameplay y narración es el mismo. Es un poco caos. Bueno, no. Creo que es mejor. Para que quede bien en español es más consistente así. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Digo en inglés, superponer una voz ajena a la imagen. Ah, no, espérate. Hostia, eso no lo sabía. En las escenas FMV, con el actor real, ¿están dobladas en inglés? Claro, ¿cómo que claro? ¿Y el resto de actores? El actor es finés, no habla inglés. El actor que le pone cara a Alan. ¿Qué puto lío? Qué raro. Sí, sí, sé que Saga y Mr. 2 sí son americanos. Solo hay un doblaje en inglés. El actor de imagen nunca habla. Vale. Entiendo lo de la nominación de Saga solo entonces. Pero qué lástima, la verdad. Y tiene que haber sido un circo, ¿eh? Trabajar así. Por aquí hay algo, se supone. Pero es que no sé si son los mismos. El punto negro que está en lo alto del cine. Vale. Dando vueltas como un imbécil. Y resulta que es por aquí. Ya verás. El juego está muy bugueado con los controles. A veces cuando te metes en el lugar mental o en el mapa y sales y aprietas muy rápido la W, el personaje se niega a caminar. O se queda apuntando si entraste la última vez en el mapa o lo que sea, en algún menú mientras le dabas al click derecho, que es por lo que me han matado antes. Espero que vayan puliendo esas cosillas. Ahí está el punto negro. Sí, los que lo hayáis jugado os habrá pasado, porque me ha pasado un montón de veces en todos los directos alguna vez. Eso sí, creo que me gusta más el revólver de Alan que la pistola de Saga. Meten mucho más. Sacudiendo al tablero con indiferencia cuando la cosa se torna demasiado plácida. Esta ciudad solo existe para satisfacer su enfermizo placer bollerista. Queda muy raro decir bollerista. Parece alguna movida de bolleras. No debo Yeur. Yo creo que con el tiempo que lleva el juego, si no parchearon ni siquiera los subtítulos o el cambio de idiomas, ya no va a parchear el resto de problemas que tiene. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Control lo parchearon. Y le sacaron un... Dos DLCs, creo, ¿no? Uno al menos. Otro eco. Mira. There are no happy endings. Final Casey. Cold Casey. Hard Casey. Podría crear una escena aquí. Como se nota la influencia... Jungla de cristal. Que bueno, ya la tenía el propio... Los propios juegos de Max Payne. Vale, tengo que verlo desde arriba, creo. Voy a hacer primero eso. Control es el peor juego que existe. Anda para el ojete. Yo lo jugué como un año después del lanzamiento. Joder. Yo tuve problemillas de rendimiento, sí. Pero... Sentía que llevaba una eternidad. Sentía que llevaba una eternidad en este caso. Me impidió jugarlo. Buscando la secta de la palabra. El único caso... Si te mola de este, júbatelo. Sí, sí. Toda mi vida surgían de la oscuridad con depravados... Pero si no te está gustando, no te cortes. Y desaparecían en la noche dejando sangrientas escenas de crímenes... Es más dinámico que este. ...con oscuros significados que no llevaban a nada. Al llegar al cine... Sí, me alegro, tío. Me alegro mucho, Ziggy. ...aterradora y monumental temblar ante mí. Lista para abrir sus fauces y tragarme entero. Es muy diferente, ¿eh? A esto. ¿Quieres ver más del lore? Pues asegúrate de leer las cosas porque si no, no te vas a enterar. Eso es una cosa que tiene el control. Si no lees los documentos y tal... Te diría que todos, pero tampoco sé si hace falta que los leas todos. Si no te lees bastante, no te vas a enterar de una mierda. Y es igual de bizarro que este, pero sin la parte de terror. El control es raro y cambia el survival horror por combate de acción y bastante más movilidad, áreas grandes. Y en algún momento no puedes volar y todo. Es una fumada. Caja de zapatos. Ah, no voy a tener más espacio con Alan, creo. Este es el máximo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Detrás del mostrador... Está hecho una mierda este cine. Estoy jugando ahora Quantum Break, que vi la historia, pero no la jugué per se. Me lo pillé de oferta de ocho pagos. ¿Y qué tal está? Escuché que era un poco flojo. No gustó mucho cuando salió. Pero claro, en términos de lore para el remediverso, no sé si será canela. Igual las reviews que vi y la gente que lo jugó en su día opinaron así porque les daba un poco igual el lore. Y no les enganchó el gameplay. Uy, me interesa, gracias. Creo que he mirado todos los caminos. Sé que no he abierto el... El mapa, pero... Más cosas, más cosas, más cosas. ¿Vuelve a ir full? Ay. Ahora sí que toca mirar el mapa. Puerta cerrada. Ah, pero por arriba, creo. Me he dejado un contenedor aquí. Y esta es la sala de descanso que tiene también una interrogación. Ah, las palabras de poder. Me había olvidado por completo de las palabras de poder, tío. Igual está arriba. ¿O es dentro del refugio? Aquí en el refugio no veo nada. Será arriba. Ahí está. Palabras de arreglo. Restauramos salud máxima en los refugios. Eso está muy bien. Y al descubrir nuevas palabras de poder. ¿Por qué no? Un puntito. No está mal. Y había otra. Que probablemente es por donde tenemos que ir además. Ah, esta es la puerta que no podíamos abrir. No hay nada por aquí. ¿Y por qué no podemos avanzar? Estoy confuso. Aquí están los dos niveles del mapa superpuestos. Y es una rayada. Porque aquí, entonces... Ahí está. Reduce el daño. Infligen los proyectiles en la oscuridad. Hace que Alan sea un 20% más difícil de detectar para el enemigo. Aumenta el daño infligido a los enemigos. Espero que esté muy cerca. Sí. Tenía que haberme subido esa antes, la verdad. Si tomaste las fotos que te dio el conserje, que no olvidarás. ¿Qué? No sé si te he entendido. Vale. Si esta puerta está cerrada. Me queda avanzar por aquí. ¿Verdad? En la planta baja del vestíbulo. Si por ahí no puedo porque está bloqueado. Esta no tiene que estar bloqueada. Está bloqueada. Tendré que mirar algo en... ¿Es verdad? ¿No coge las fotos de Alice? ¿Cómo? ¿Tengo que tomar unas fotos de Alice? No jodas. ¿Dónde? Decirme que no es en el hotel. En el sótano, Ati, te dijo que cogieras unas fotos de Alice. Que te había dejado allí. ¿Localizar la escena del crimen? ¿En el hotel? No me jodas, tío. Por favor. Viaje rápido, Remedy, tío. Uf, uf. ¿Qué dices? Ah, vale, vale, vale. Pensaba que necesitaba... ¿Puedo ir luego? Pensaba que necesitaba esa mierda para continuar por aquí. Porque no sé por dónde ir. Sinceramente. Necesitaba un nuevo borrador con el que poder cobrar ventaja sobre Scratch. Me había olvidado de estas cosas. De que puedo cambiar las escenas. Gracias. El primer paso hacia la escena del crimen. Estaba progresando. Vale. Al salir... ...de aquí voy a hacer esa mierda. Pero ahora no, tío. Por favor. Alguien se había trincherado en la habitación. Cerrado. Cerrado. Esto es igual. Luego, acuérdate de las fotos de Alice. Pero son importantes. Digo porque Alan siempre termina en la misma zona después de cada capítulo suyo. Quizás puedes ir a buscarlas. Ah, vale. Es posible. ¿Puedo abrir ahora aquí? No. Uy. Todo muy claro. ¿Por qué tantas putas flechas? Pues las flechas serán para las palabras de poder que ya he pillado, ¿no? A ver. Si alguien se ha trincherado ahí, tengo que llegar hasta ahí. ¿No? Por aquí no es. Macho, qué puto lío. Y por aquí tampoco puedo. Espérate. A ver. Igual he descubierto algo nuevo. No. Esta es la bolilla de la secta. No se molestaron en ocultarla. Ay, mierda. La estoy quitando. Este capítulo fue al que menos atención le presté. Mi problema, sobre todo, es que he estado dos días sin avanzar nada con Alan. Cult of the world. Y hay cosas de lo que estábamos haciendo con Alan que se me han olvidado. Volterrac. Gracias por los 56 meses. La vuelvo a cambiar aquí. Bienvenido de vuelta. ¿Qué tal estás, tío? Ahora, tipo, sin verte. La quitamos una vez dentro. ¿Qué haces por la polla, Volterrac? Ah, tendré que cambiarla aquí dentro. Vale. Aquí es donde hemos pillado el mapa. Ahora. Está en el crimen. Sigamos la sangre. ¿Esto es un eco? Sí. Esa es ilmo. Los agentes de la policía de Nueva York no pararon hasta que les dejamos unírselos. Les reservamos algo especial. Y tenemos algo muy especial para ti. Alex Casey. ¿Quién es vuestro líder? ¿Alan Wake? ¿Eh? ¿Scratch? ¿Shane? Dame un nombre. No tardarás en conocerlo. La corrupción no tenía fin. Encajaba en el género. Así que lo usaría. Investigar el cine. En general. Me sale ahora. Lo mejor de Nueva York. Ah, entiendo. Volterrack. Mucho ánimo, tío. Con el currele. Pero espero que vaya todo bien. ¿Y qué ha pasado ahora por cambiar esto? Lo mejor de Nueva York. Si estás ocupado que sea por cosas productivas y bonitas. Ah, abierto. Por fin. ¡Aplausos, chat! Nueva escena. Coño. ¿Quién es? No rayes. Solo quiero ver la peli como vosotros. No busco problemas. Ah, está. Se reinicia la cuenta atrás. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que voy a subir? ¿Videejuego? Las leyendas urbanas sobre Thomas Sey eran un pozo sin fondo. Hice averiguaciones. Para los cinéfonos era un mito del cine de auto. No rayes. Una rutilante promesa llegada a América desde Finlandia. Pero solo hizo una cinta antes de esfumarse. El poeta Tom. Reproduce la desaparición del personaje principal de la misma. Interpretado por él mismo. El principal misterio era Nightless Night. Su cinta perdida. Una de sus primeras obras en Finlandia. Tengo otra escena. Pero antes... Quiero mirar aquí arriba. Hay otro. Y también puedo cambiar la luz. Mírate. Siguiendo a tu maestro al país de las maravillas. Pirados encapuchados con máscaras haciéndose pasar por una sociedad secreta. Quizá el papel lo interprete usted, señor Keynes. Uno creado al detalle para usted. Una ciega marioneta siguiendo los pasos del ritual para gloria de la secta. ¿Eh? Pero qué mierda te has quejado. Ha sido el que se ha levantado a increparme, por ahí no. Un trailer del film sobrevivió. Llevará al señor Keynes. En Nightless Night lo entenderá todo. Nightless Night era la cinta de Zane. Ah, ¿ahora no puedo? Tenía un papel en la historia. Ahora. No busco problemas. Solo quiero ver que ha cambiado. Puede llevar más curas, ¿verdad? Adam. Hostia, el susto. ¿Ya está? Sí, no hay nada más. Vale. Hostia, hostia. ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? ¿Puedo cambiar esto? Trailer del film perdido. ¿Han desaparecido? No, no han desaparecido. Ese es Tom. Tengo que devolverle la luz. Eso significa que me tengo que acercar a él. La madre que me parió. ¿Tengo la luz o tengo que llevarme esta? Voy a llevarme esta por si acaso. Porque he entrado con luz. Pero creo que se ha quitado ya. No lo he visto. ¿Hay alguno disparando? Movidas. Es que igual no paran de salir. Voy a avanzar. Porque a saber de dónde salen. Dios, no veo una mierda. ¿Qué es la puerta que se ha abierto? ¿Esa? Para los cinéfonos era un mito del cine de autor. Sala de proyección. Creo que se refiere a esta. No, esta lleva el patio trasero. Que tampoco lo hemos visto. Un momento. ¿Esto sigue aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Las leyendas urbanas sobre Thomas Sey eran un pozo sin fondo. Hice averiguaciones. Para los cinéfonos era un mito del cine de autor. Una rutilante promesa llegada a América desde Finlandia. Pero solo hizo una ciudad de esfumarse. Vale, perdón. El poeta Tom. Donde reproduce la desaparición del personaje principal de la misma. Interpretado por él mismo. El principal misterio era... Un poquito narcisista. Su cinta perdida. Una de sus primeras obras en Finlandia. Decían que tenía propiedades místicas. Según algunos, era una película snub. Y el asesinato ritual era real. No se sabía que quedara ninguna copia. Pero la secta la persiguió como si fuera su impío crial. Igual que los libros de Wank. ¿Y qué? Le tengo que dejar la luz esa, supongo. Voy a salir al patio. Primero. Dejadme en paz. Vaya. Igual esto es para más tarde. Porque no he llegado a ver yo esa... Ese pasillo. Sí, esto es para después. Ok, por aquí. Estona segura. Voy, voy, voy. Aún no he usado ninguno de los gordos, creo. Uh, abierta. Es el taller. Da afuera directamente. Algo por aquí. Tengo que ir revisando si hay circulitos con palabras de poder. Eh... Esto puedo cambiarlo. Uf, hay muchas. Voy a terminar de revisar primero... Así. Vale. Suena divertido. ¿Y por aquí arriba? Tendré que cambiar la escena, supongo. Pero bueno. Tráiler del film perdido. No parece que haya cambiado absolutamente nada, ¿no? Button Joe es... Nightless Night. En esa ciudad atrapada en una noche eterna... Vieron la película donde nunca se hace de noche. Donde la noche se oculta en tu mente. Lo mejor de Nueva York. Va a ser la secta. Pero bueno. O quizás no. Múligan y Thornton. No. No. Nos harán cantar algún himno ceremonial. O algo así. Ya era hora. Nos lo hemos currado. Claro. Les hemos librado de muchos problemas. Nos libramos de aquellos dominaries. Lo que hayamos hecho o no... Ya no cuenta. Cómo entraron en la secta. Ahora vamos directos a la firma, socio. Eso. Cómo morir y subir al ciego. Estaba a punto de hallar la solución. Find alleys. Vale. Tenemos la luz. La puerta de arriba sigue cerrada. Ya ni posters. Tendré que usar esta luz en otro lado. Veo sangre. Pero no lleva a ningún lado. Scratch. Tampoco veo nada por aquí arriba. Oh. ¿Significa eso que tengo que mirar desde el tejado? ¿Y cómo llego ahí? Tendré que volver a entrar. La granada. A ver, cambia algo con respecto a eso. Eras tú, creo. ¿Y con la luz? Desaparece la W. Ya lo he visto. Al tejado. Está escondido esto, eh. Sí, imagino que tenía que jugar con las escenas. Es ir cambiando. Lo que no sabía era si era con la luz o con las escenas. Era más importante la luz que las escenas, pero bueno. La luz solo podía pillarla y cogerla y ponerla en una de las escenas, así que. ¿Dónde? ¿O qué? Vale, un segundo. Primero el eco. Qué mal rollo da Nueva York, tío. ¿El eco es por aquí? Inventario lleno. A ver, la bengala me da un poco igual. Esto es munición. Ah, del lanzabengalas. Bueno. No pasa nada. ¿Dónde coño está el eco? ¿Era por aquí? Por aquí he subido. ¿Verdad? Debería estar por esa zona. Vale, sí, es a través de la verja esta para la izquierda. Por aquí. ¿Verdad? Uy. ¿Y esto? Hola, Cine. Gracias por los dos mesecitos. ¡Hombre! Está por aquí el sheriff. Me deja un eco. De todas formas. Gracias por el apoyo, Cine. Hola, Tim. Nuevo mapa, ¿eh? Sí. Nunca he ido a Nueva York. Pero te digo ya que esto no es. No me digas. ¿Cómo sigues tarareando? Eso. Explícame lo del tarareo que no me gusta nada. Se me ha pegado. ¿Qué canción? La oigo incluso en sueños. Sé que canción tarareas sin parar. Es... El tema de la noche se levanta. ¿Ese viejo programa? Antología de terror y ficción. Ah, el show. Hace mucho yo escribía para ellos. De Warlyndor. Sonará raro, pero creo que la canción tiene que ver con Thor. O... Igual es mi subconsciente. No, espérate. Tiene otro nombre el programa de Thor. Vamos al próximo capítulo. Sí, Twitch Boy. Es el mismo actor, pero no creo que sea el mismo personaje. Es un programa de Lalan Wake 1, quizás. A ver, info nueva. Creo que esto es nuevo. La mujer pelirroja. ¡Ojo! Conexión con Thor. La conozco. ¿De qué la conozco? ¿Su identidad cambia? ¿Conexión con los poliedros? ¿Vendrá por mí? La mujer pelirroja es la de control. Creo que voy a rescatar por los discos duros. Control y lo voy a subir después de la Lalan Wake a YouTube. Jesse, eso. No me acordaba de su nombre. Paquetes de tres. Es que es una putada. Vale. Dos huecos. Bueno, podría dejar... Son muchas curas. Sí. Guardamos. Por aquí vamos a poder ver el eco. Escucharlo. Esto es para cambiar la escena. Ah, es verdad. La escena estaba... El eco estaba en otra escena. Filmo. Soy todo suyo. Adelante. Hágame esa pregunta que le hable. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo me metiste en el trailer de esa peli sin yo recortarlo? Dime algo. Joder. ¿Ha visto la peli? Bien. Bien. Ya esté listo para conocer al gran maestro. El gran maestro. Le espera en la cabina de proyección, donde todo le será recordado. Ahí tenemos que ir ahora. Allí, él proyectará una nueva realidad sobre esta. Pero, tío, no tiene ningún sentido que puedas saltarte esto. Se ha suicidado. Por eso había sangre. Reunirse con el gran maestro en la cabina de proyección. Ponme unas escaleras o algo. ¿No? Vale. O sea, tiene que ser un fallo del juego. ¿Cómo coño salgo de aquí? Ah, por aquí. Que puedas saltarte esto. No tiene ningún puto sentido. No puedo hablar nada nuevo contigo, ¿verdad? No tengo ni que molestarme, creo. Contigo sí. ¿Dónde está? Joder. Que te jodan. Mierda. ¿Esto era opcional o se abre aquí una puerta si cambio la escena? Creo que era opcional. Sí, lo sé, DM. No está confirmado. Es por las dudas. Pero sí. Bueno, a mí me ha parecido confirmación cuando me habéis dicho... Que a John Juan le pasó. Me gusta, ¿eh? El arma esta. Está guapa. Es un one shot. Ya vas a usarlo desde el principio, creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí no ves. Vamos a hacer algo. Uy. Ahí va. Lo que he encontrado. De casualidad. Ah, esta es de las tochas. Añade una carga a la linterna de Alan. Marcan en el mapa de Wai todos los recursos cercanos y los puntos de interés. ¿Qué hago aquí arriba? Coño, no sabía que estaba en este lado. Pensaba que estaba aquí. Es que esto transporta aquí. Puede ser. Me he dejado una. No rayes. Es... ¿Han vuelto a salir? ¿Han vuelto a salir? Vale, estoy mirando en la dirección. Ah, espera. Ahí está. Qué gustazo. Palabras de lámpara. Otroga un 70% de posibilidades de volver a conseguir una carga en la linterna al matar a un enemigo. Otroga un 80% de posibilidades de aturdir a los enemigos al intensificar la linterna. Restar salud por cada segundo al usarla a intensificar la linterna. Este. Me quedo siempre sin. Y ahora... Tengo que ir a la sala de proyección. Que es desde... O sea, que tengo que volver... A la sala de cine. Esta lleva aquí, supongo. Y esto, cartel del cine. ¿A dónde lleva? Creo que a ningún lado. Tengo que ir ahí. Es simplemente este mismo pasillo. Donde conecta. Vale, entonces... Un segundo, perdón. Tengo que ir al área central y para la derecha. Esta no es el área central. Ah, sí. Es aquí donde he estado antes. Tengo que cambiar la escena, entonces. Para que se abra una puerta. Lo que dije de Johan es que volví a jugar con Alan, que al final del juego ya no se enteraba nada de su parte de la historia. Ah, de acuerdo. Sí, lo mismo que me pasó a mí, entonces. Supongo que trailer del film perdido para volver a la sala de cine. No. Estoy bien ubicado, primero de todo. Claro, esto me ha llevado aquí. Hostia, no sé cómo volver al patio trasero, tío. No he entrado por la puerta esa al final. Vale, estoy intentando volver a bajar ahí. Lo mejor de Nueva York era con la que hemos hecho el puzzle de la luz. Ahí está. Amigo. Vale, 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 ya está. Ya lo tengo. Es que es confuso, ¿eh? Vale, y ahora tengo que volver a hacerlo de la luz. Y volver al cine. ¿O no? Tienes, ¿verdad? ¿Los dos? No. Hostia, que no paran de salir. Vale. Entremos aquí, un segundo. Guardamos. Aquí tengo que cambiar a la de la peli, ¿no? Ah, espérate, que esta puerta a lo mejor ahora está abierta. En la del gran maestre. ¿Verdad? Porque es como un atajo. Y siempre ha estado cerrada. Efectivamente. Efectivamente. ¿Dónde estáis? ¡Hostias! ¿Dónde has salido, cabrón? Mierda. Quiero mirar el mapa. Dame un segundo. Vale, hay que volver a bajar y entrar en la sala de cine. Oh, está abierto. En tu cara. Podría haber guardado, tío. ¡Way! Un momento. ¿No debería haber una puta puerta aquí? A ver si va a estar superpuesto esto y es el vestíbulo también o algo así. Mal rollo da, tío. Para empezar ese contenedor no lo veo. Y aquí me falta una puerta. Ah, espérate. El comienzo no está aquí. El comienzo no está aquí. Me he equivocado. Es desde aquí, ¿verdad? ¿O no? Desde aquí. Desde un pasillo. ¿No tienes una escena nueva? ¿La que he puesto? ¿La del gran maestre? Ah, espérate. Que tengo que ponerla en el... Joder. Se me olvidaba. Que son varias zonas. Cada una con su escena. Tienes toda la razón. Ahora sí. Joder. Sí, definitivamente he acertado. Porque si no el juego no estaría dando por culo. Pues no. Sigue sin ser así. El cine. El gran maestre. Pero señor, Jesus Christ, por favor. Amigo. Tengo que llegar a la camina de proyección. ¿Tendré que entrar por esa puerta? Voy para allá. No se me ocurra otra cosa. Efectivamente. Me vi en un laberinto de equipos de filmación. Debía haber un modo de llegar a la camina desde allí. Es que es engañoso, ¿eh? Porque te lo marca por otro lado. O esto es otra cosa. No estás solo. Es Alex, ¿no? Uh, tengo un montón de balas de cartuchos de escopeta. Vale, ya estamos. Cómo le gustan los bucles, ¿eh? Soy ya. ¿Quién dijo eso? La duda es. Porque el juego ha tenido a los dos. ¿Será un bucle... De los de ir para atrás? O de los de avanzar. Creo que es de los de avanzar. Como las superposiciones. Qué buena voz, ¿eh? Tiene Alex Casey. En español. Precisamente por eso la vi, ¿eh? Por... Porque... Por el bucle este. Hay varias zonas así, ¿eh? A mí no me gustan. Se hacen muy largas, en mi opinión. Me siento, me siento... Fatal. ¿Qué es eso? He muerto. Estoy muerto. Yo conmigo... Que al menos aquí están pasando cosas. Y hay conversaciones. Pero con Saga... ¿Hubo una en el bosque? Que duró demasiado. Y no estaba pasando nada. Me acaba mal. Fatal. Hay algo que no hago bien. Olvido. ¿Qué es lo que pasa? ¿Me pasa algo? ¿Qué pasa mal? Hay algo clave que no soy capaz de ver. Debo escribir. Eso está claro. No hay duda. Está claro. Escribir la partida. Fue bien. Muy bien. Igual hay algo... Pero vamos, es uno de los juegos que mejor hacen estas cosas, ¿eh? Igualmente. Es como Liars of Fear. Que también lo hacía muy bien el Bloober Team. Oh, esta puerta es nueva. De nuevo me hallaba al principio. Debía seguir adelante. Darme la escena de aquí. ¡Soy ya! ¿Qué hijo es? Oigo en el trono. ¡Cállate! ¡Cállate! Puedes coger, pero no es lo que... ¿Qué es eso? Oye, te equivocas de persona. No, no soy Alex Casey. Solo interpreto su papel. Es un personaje de ficción. ¿Qué, qué está pasando? No tienes por qué matarme. No tienes que ir a por el cuchillo y clavármelo. Puedes dejarlo e irte sin más. Olvidarte del ritual del sacrificio para abrir una salida. ¿El ritual de sacrificio abre una salida? A ver qué tal sale el Silent Hill 2 Remake de Bloober. No tienes por qué ser un monstruo. Deja el cuchillo donde está ahí detrás y vete. ¿El cuchillo ahí detrás? Todo esto era absurdo. Teniendo en cuenta los últimos trabajos de Bloober Team. ¿No pensáis que remediaría un mejor Silent Hill? ¿Si paso el cuchillo y me piro o qué? No sé si me van a dejar. No, no me dejan. Pues nada, que empieza la fiesta de la sangre. Está sucio de todo el cuchillo. ¿Me puedo ir con él? ¡Oh, ha huido! ¡Qué bueno! No creo que haya lore por aquí. Tengo que buscarlo simplemente, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es Coffee World! El parque de atracciones. ¿Qué hemos visto con Saga? Me estaba acercando. Bienvenido, Alex Casey. Bien hecho. Has jugado tu papel a la perfección. Todo lo que sale de tu boca es mentira. Tampoco te flipe el drag. Todo esto solo tiene sentido dentro de tu mente psicótica. ¿Has cumplido tu función en la historia como personaje de ficción? Sí, no sabemos. Igual ha hecho un juegazo Bloober Team. Ahora puedes irte, Casey. No lo descarto. No pienso oírme de Casey. Tienen juegos buenos. Pero también tienen juegos muy malos. ¿Y yo en esa película? ¿Por qué resulta todo tan familiar? ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño soy yo? ¡No! Y bienvenido también, Alan Wake. ¿Quién coño soy yo? Este es el ritual para guiarte. Estamos a un solo paso de tu destino final, Alan Wake. Pero antes, te ofrezco un misterio sin resolver. Si Casey es un personaje y tú has adotado su papel como detective, ¿también eres ficción tú? ¿De quién es la historia que vives, Alan Wake? Lo único malo es el Blade Witch. El Liars 2 es como un mojón con un petardo. El Liars 2 me parece una mierda gigantesca. Un momento. Un callejón sin salida. No puede ser. ¿Falta algo? ¿Qué falta? Salgamos. ¡Uy! Ha cambiado esto. Dios, cuántas pelis, tío. ¿Esto tiene que prender? ¡Qué flipas, eh! ¿Esta sala? La escena del crimen. De medio no... Muchos de vosotros os gustó. La clave era la máscara. Pero... También he visto de gente que no le gustó nada, eh. Ahí están. Mulligan y Thornton. Recreando la escena. La misma escena del... El carruaje. No sé cómo llamarlo ahora. No, no me sale. Esto tendríamos que haberlo hecho después de... La parte de Coffee World. Carroza. Gracias. ¿Tienes la clave para escapar? Es decir, con escapar... Es Scratch. Tengo que detenerlo. Tengo que detenerlo antes de que salga. Va a por Alice. Sigo atrapado, pero hago avances. Ya ha salido. ¿Has metido a mi hija Logan en la historia de terror? Estaba cerca. Hijo de puta. Pero no había tiempo... Sí, Volterrac. Era un castillo de naipes. Todo podía venirse abajo. Torre del Parlamento. Ahora tenía que funcionar. Podía detener a Scratch, conseguir el manuscrito y corregir el final. Vale, chicos. ¿Las fotos dónde están? ¿En el hotel o en la torre? ¡Adiós! ¡Ay! Me salta la canción, perdón. Estoy metidísimo en la historia ahora mismo y quiero avanzar. No me he dado cuenta. ¡Gracias!